No te metas, hija. Es una conversación de adulto, ¿ya? Es que sí me meto porque fue mi parto, es mi hija la que estuvo hospitalizada, entonces... ¡Son siete millones, Marco! ¡Y esa es nuestra parte! ¿Eso salió a la clínica? Por favor, sube, que tengo que hablar de esto con tu papá, ¿ya? ¡No! Tengo todo el derecho a estar en el... ¡Hija, sube, por favor! ¡No me puedes hablar así, mamá! No, basta, sube. Sube. Sole, yo entiendo. Yo entiendo que estoy enojada, pero entiéndeme tú a mí también. Yo no tenía a quién más recurrir. No, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué Alonso se presta para mentirme de nuevo. O sea, estamos repitiendo la historia del local con las ecoamigas y las mentiras y toda esa parte pura. No, no, es que no fue tan así, porque él... Él cree que tú sabes de este préstamo. ¿Qué? O sea, ¿le metiste a él y me metiste a mí? Sí. No me quedaba otra. O sea, si le decía que tú no querías, él no me iba a pasar la plata. O sea, en el fondo, él cree que los dos aceptamos el préstamo. Hola. Hola. ¿Está todo bien? ¿Con la cara pasó algo? No. No, todo bien. Excepto por una cosa. ¿Qué cosa? Que no puedo aceptar que tú bajes la cuenta a la clínica. Pero solo esto ya lo teníamos hablado. A mí Marco me vino a ver porque yo le ofrecía ayuda en la clínica. Y tú ya sabías eso. No entiendo qué cambió ahora. Cambió todo porque yo no lo sabía. Pero si a mí Marco me... Marco te mintió. Yo no sabía que te había pedido ayuda. Y no solo no lo sabía. No estoy de acuerdo. Entonces te vengo a decir que no te preocupes porque te voy a devolver cada peso. ¿Cómo que Marco te mintió? Yo pensé que tú sabías. No, no lo sabía. Pero me extraña. Es como si no me conociera. ¿Tú de verdad crees que yo estaría de acuerdo con algo así? No, no. Supongo que no. Pero también me pareció lógico lo que me dijo Marco. Que arregláramos yo y él nomás para que nosotros no nos tuviéramos que ver. Bueno, así no pasaron las cosas. Y no, no lo sabía. Marco nos mintió a los dos. Muchas gracias por tu generosidad, pero la verdad que no voy a aceptar tu ayuda. Ya, pero Sole, ya está pedido el crédito. Déjame ayudarte. No, porque no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Te juro que... ¿Qué es esto como un capricho tuyo? ¿Tú me traes como un capricho tratar de hacer las cosas como corresponde? Sí. ¿Sabes que sí? Porque si fuera un viaje al Caribe, te creo. Pero son gastos médicos. Es plata que tú necesitas. Déjame ayudarte. No, necesito. Tú ayuda. Porque de verdad que no entiendo. ¿Por qué ponerle tanta cortapisa? ¿Por qué hacerle tanto problema? Quiero que me respeten. Yo te he respetado. Te he respetado todo el tiempo. Pero esto te juro que me parece absurdo. ¿Por qué no me dejas ayudar a mi familia? Porque ya no somos tu familia. No puedo creer lo que me dijiste. Solo nosotros estuvimos casados y ahora me tratáis como si fuera un extraño. No, no es eso. Estoy tratando de explicarte que mis hijos y yo ya no somos tu responsabilidad. Pero yo lo estoy haciendo porque me sientas responsable. Yo lo estoy haciendo porque... Porque los quiero, porque les tengo cariño. Porque, no sé, para mí la esperanza es como si fuera mi nieta. Y porque esta platita les va a servir también. Bueno, gracias. Suficiente con que hayas pagado esa deuda. Ahora me toca devolvértela. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Porque así es la cosa. Porque no quiero tener ni una deuda contigo. Pero si yo no te estoy pidiendo que me devuelvas ni un peso. Ay, no te quiero deber nada, Alonso. ¿Pero cuál es tu problema con que te ayuden? Esto es puro orgullo. No, no es orgullo. Ay, no. Entonces, ¿qué es? Me hace mal. ¿Por qué? Porque cada vez que estás ahí para ayudarme, cada vez que estás ahí para ayudarnos, me recuerda lo enamorada que estoy de ti y las ganas que tengo de estar contigo, pero no podemos estar juntos. No puedo estar contigo. Entonces, yo no puedo aceptar esa ayuda. Y necesito sacarte de mi vida. Nada de lo que estoy haciendo es porque yo quiera. Es porque lo necesito. Yo necesito poner nuevos límites para poder seguir con mi vida. Pero también... Podría ir a destinarle un poquito de tiempo a lo que tú sientes, Alonso. No. No. No, porque si abro esa puerta yo me caigo. Porque cada vez que cierro los ojos te veo ahí. Y si te veo ahí ayudándome, ¿eh? Ya me hace más difícil. ¿Y tú te das cuenta lo doloroso que es esto para mí? Supongo que es igual de doloroso que para mí. Pero... Me toca priorizar a mis hijos. Y mi salud mental. Gracias. Prestarme esa plata es muy noble de tu parte. Pero yo no puedo aceptar esa ayuda. Cuídate. Mucho. Y perdón. Perdón por... Todo esto. Lo siento. Y amiga, te eché dos cucharaditas de azúcar porque el endulzante no calma la ansiedad. Baje, baje, baje. Ya. Me da rabia. Me da mucha rabia. Que me haya mentido a mí, que le haya mentido a Alonso, que me haya metido en el cahuín. Pero es que no lo puedo creer. Pero amiga, ¿cómo no lo puedes creer? Sí, el marco. O sea, ¿cuántos pastelazos se ha mandado? Pero bueno, ya se aclaró todo. Relájate. Sí, se aclaró. Pero es que no es solo eso. Es tener que ir al departamento. Tener que enfrentarlo. Hablar con él. Y... Me cuesta. Me cuesta ser pesada con él. Porque desde el alma me sale todo lo contrario. ¿Qué? ¿Querés volver? No, si no puedo volver. Pero tenerlo ahí, poder mirarlo a los ojos. Tenerlo tan cerca que lo puedo llegar a oler. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo tan cerca que lo puedo llegar a oler? ¿Qué pasó? ¿Algo en el departamento? No, no pasó nada. ¿A qué voy a volver? A los mismos problemas. A las mismas discusiones. ¿No? Sí, te entiendo. Te entiendo, amiga. Pero es que la hace difícil. Porque el Alonso es así, es tierno, es generoso. O sea, es apagarte la clínica. Es difícil, es difícil. Sí, bueno, no corresponde que lo pague. Bueno, pero igual es un aporte importante, una ayuda importante. No sé, pero yo necesito separar las aguas. Yo necesito separar las cosas con él. Ya, ok. Te entiendo y te apoyo. Tú sabes que te apoyo. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl